En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión Presidencial contra la Violencia de la Mujer y la Niñez, presidida por la primera vicepresidente del Congreso, diputada Sofía Hernández, llevó a cabo una actividad conmemorativa. Junto a la legisladora Hernández estuvo la segunda vicepresidente, Lucrecia Marroquín de Palomo, la congresista Marleni Matías, presidente del Foro Parlamentario de Diputadas del Congreso de la República y legisladoras de la novena legislatura. La actividad tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos, recinto que albergó a distintas representantes de entidades nacionales e internacionales que velan por los derechos de las mujeres. Entre ellos, el Sistema de Naciones Unidas para Guatemala, ONU Mujeres para Guatemala, Secretaría Presidencial de la Mujer, Procuraduría de los Derechos Humanos y representantes de asociaciones que velan por los derechos de las mujeres en Guatemala. Durante la actividad se reconoció el esfuerzo a nivel legislativo y estatal para apoyar los derechos de las mujeres y erradicar la violencia. Muestra de ello fue el compendio de leyes a favor de la protección de las mujeres que fue elaborado por dicha instancia y compartido con los asistentes. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.